Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Creaciones San Jerónimo, hecho a mano con el corazón. Acompáñanos a un nuevo tutorial. El día de hoy les enseñaremos las tablas de multiplicar por medio de una ruleta didáctica. Los materiales que vamos a utilizar son foamy, plumones, silicona fría, tijeras, elementos redondos o un compás y regla. Tomamos dos láminas de foamy que sus colores combinen entre sí. Con la ayuda de un elemento redondo vamos a marcar el contorno, como lo vemos acá. Luego lo recortamos y este disco lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Con la ayuda del compás vamos a marcar un círculo un poco más pequeño y va a ir pegado en el centro, como lo vemos acá en la imagen. Ahora cada una de estas divisiones le vamos a marcar los números del 1 al 10 en el sentido de las manecillas del reloj. Por donde van las líneas vamos a recortarlo por cada una de las divisiones y así nos queda. Ahora en el disco verde del centro vamos a marcar el número de nuestra tabla de multiplicar, en este caso es la del 2. Ahora haremos un disco verde de más o menos un centímetro más grande del naranja y será la base del anterior, lo vamos a pegar justo en el centro nada más. Y así nos va quedando cada una de nuestras tablas de multiplicar, en este caso realizamos la del 2. Al levantar cada una de las pestañas, ahí debajo va a estar el resultado, 2 por 5 y hay 10, 2 por 6, 12 y así sucesivamente. Esperamos que esta idea les sirva mucho, que los niños aprendan las tablas fácilmente y rápido por medio del juego. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y Facebook como Creaciones San Jerónimo. Gracias.